Cada vez que tenemos un incidente en las industrias de alto riesgo, como puede ser lo del gas, como puede ser la industria química, manufacturera, fuegos artificiales, comida, etc. Todo el mundo tiene una opinión, ¿no es así? Todo el mundo opina lo que debería haberse hecho o la acción que deberíamos haber tomado. Por eso en PSM 101, para el 2021, estamos preparando algo que es espectacular, que es básicamente mezclar la realidad virtual, la posibilidad de jugar de manera inmersiva y la posibilidad de traer todo el aprendizaje que hemos tenido desde 1940. O sea, hay muchísima información sobre incidentes mayores y demás. Entonces, les vamos a traer PSM Manager, que va a ser un juego de realidad virtual o de capacidad inmersiva, donde ustedes van a poder interactuar de manera simple con contenidos que los van a poner a prueba sobre las decisiones que ustedes hubieran tomado en escenarios de incidentes mayores. Los más conocidos, Piper Alpha, Texas, Macondo, Bopal. Ustedes tenemos cientos de incidentes, cientos de reportes, cientos de causas, cientos de factores contributivos, todos listos para que los utilicemos para aprender y para evitar que eso vuelva a suceder. Entonces, en el juego que les vamos a traer en el 2021, ustedes van a poder participar y ponerse a prueba. Soy Charlie Wickstrom de PSM 101 y queríamos mostrarles un poco de qué se trata. Voy a ingresar a nuestra sala virtual de PSM 101 y les vamos a mostrar un poco nuestro espacio interactivo, en el cual ustedes, si tienen el headset, se van a poder entrar con nosotros. Y si no lo tienen, no es un problema. Bajan la aplicación, la ponen en su móvil, la ponen en su tableta, y pueden entrar y jugar de esta manera como estoy haciéndolo en este momento yo. Nuestro PSM Manager, el Immersive Game, básicamente lo que va a hacer es, los va a traer a un escenario donde ustedes van a ingresar al escenario siendo el nuevo PSM Manager, o sea, el nuevo gerente de seguridad de procesos, que está recibiendo una instalación en una situación X. La situación X es la que les vamos a explicar cuando ingresen al escenario. Les vamos a dar una inducción, les vamos a mostrar su instalación, y les vamos a comenzar a pasar mensajes relacionados con el incidente que vamos a evaluar. Por ejemplo, en este caso, el objetivo de este juego es de que ustedes eviten una pérdida de contención por el rol humano, en las cuales van a tener barreras que vamos a tener aquí para que ustedes puedan visualizar, déjenme mostrarles, procesos críticos, elementos críticos, actividades críticas, distintas cuestiones que van a ir sucediendo, y ustedes van a tener que ir protegiendo sus barreras con sus decisiones. Ese es un poco el desafío. Están acá para evitar esa pérdida de contención. Entonces, cuando nosotros comencemos el juego, les vamos a plantear los escenarios, y los vamos a poner a prueba. En esa prueba van a tener que relacionar sus decisiones, o sus explicaciones, con elementos del sistema de gestión de seguridad de procesos basado en riesgo, que es nuestro principio de enseñanza, queremos gestionar en base a riesgo, y al mismo tiempo van a tener que indicar cuáles son las barreras que están protegiendo y por qué. En este principio, por supuesto que les vamos a dar la información para que ustedes puedan entender qué es un elemento crítico de seguridad, qué es una actividad crítica, qué es un proceso crítico, cuándo consideramos diseño como barrera, etcétera, qué es un evento mayor, a qué se refiere con el peligro, qué es una amenaza o qué es una consecuencia. Pero además de eso, van a tener el escenario donde ustedes van a ser los gerentes de una situación. Esa situación los va a llevar a través de los problemas que atravesó este incidente en particular. No importa, hay muchos escenarios. Pero lo importante es saber qué ustedes hubieran hecho en esa situación. Este tipo de juegos va a ser ideal para personas que están planeando lanzarse también al mundo de la seguridad de procesos. Estos juegos van a ser espectaculares para evaluar competencias de candidatos para posiciones similares. Por ejemplo, en lugar de en una entrevista leer el currículum y hacer algunas preguntas, qué mejor que hacer que un candidato atravese a través de escenarios en los cuales tiene que indicarnos en base a su experiencia cómo hubiera resuelto. Y es muy simple estimar el resultado porque estamos hablando de escenarios conocidos, reportes, donde hay mucha información y donde una persona con su decisión va a poder hacer el cross-check con lo que sucedió y con justamente lo que falló. Entonces, si tu decisión es la correcta, esta pérdida de contención se va a evitar. Si tu decisión es la incorrecta, lamentablemente el evento va a suceder y tú vas a perder el juego. Entonces, la idea es que ganen el juego. La idea es que todos los que participen puedan entender y puedan jugar y puedan aprender de la experiencia. Y esto los va a llevar a través de distintas etapas donde vamos a tener básicamente distintos tipos de exposiciones. Se van a exponer a cuestiones de cultura, se van a exponer a cuestiones de competencias, cuestiones de procedimientos, gestión de riesgo, cuestiones de decisiones gerenciales, revisiones gerenciales, indicadores, auditorías, distintas cuestiones que han sucedido y que han hecho de que terminemos en uno de los eventos mayores. Entonces, díganme si están listos para poder jugar a PSM Manager. Solamente tienen que comentar aquí abajo y decirnos si me interesa para que les podamos pasar las instrucciones. Y en la primera sesión queremos hacer una sesión de prueba donde queremos invitarlos a que jueguen, a que puedan ver cómo esto funciona y también obtener el feedback de ustedes. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Nos vamos a ver pronto jugando a PSM Manager, un juego inmersivo y una nueva forma de ver la seguridad de procesos. Adiós.